Bueno, lógicamente que hay disposiciones a nivel nacional, provincial y municipal que lo que primero se habla es del tema médico, o sea, de lo que se habla sobre vista y sobre reacciones que tiene la persona, que eso normalmente se lo deriva un neurólogo. Hoy los autos, en la gama de autos que se está manejando hoy, tienen mayor reacción, mejor dirección, mejor frenado, pero a su vez se necesita mejor reflejos y eso a medida que uno está avanzando en la edad, no somos los mismos. Me pasa a mí que no tengo la misma reacción que puedo tener cuando tenía a los 20 años y a medida que va pasando la edad, eso va desmejorando y hoy hay una gran afluencia de tránsito, mayor de lo esperado y bueno, sin duda que los peligros se acrecientan. ¿Se han incrementado las consultas? Digo en función que ha habido varios accidentes en nuestra ciudad y región de septogenarios, de gente muy mayor. Sí, la gente grande, bueno, el EDECON le exige un examen y bueno, nos consulta para que los acompañemos a hacer las prácticas en la pista y a poder rendir. Lo que pasa es que después, bueno, cuando les renovó en el carnet ya nosotros perdemos el control sobre ese tipo de personas, ese tipo de clientes y bueno, por ahí cuando vemos que hay este tipo de accidentes de gente mayor, es un combo que es la velocidad que se impone, las deficiencias que tienen las calles de la ciudad y las rutas y la gran cantidad y la afluencia de tránsito que hay tanto en ruta como en ciudad.